en aquella época del mejor profesional aquí vino un pelotero del café universal llamado ron johnson sí y se marcó pérez al bate viene el ron johnson y le dice a los mails bolso dice oiga ahora que dije ron johnson roncho grito por allá oye con los coches y rinches pero ese ron johnson nunca vamos a dar la nariz a que nos tiró tres cuentos viejos cada vez cada vez que los el servicio que trabajaba en una casa de un médico y entonces estaba barriendo y pasa el médico y le toca la nalga que lo contaba la historia de una dama de compañía de servicio que era completamente sorda y entonces un día cualquiera le dice la dama oiga maestro quiero a él lo llaman por teléfono la emulsión de scott que el de quiero se quedó así la emulsión de scott es que la vaina mike en bolso más adelante vuelve y lo llama la dama y soy el maestro quiero señor lo llama un lebran que calvo y dice la tercera vez si la tuve que votar de la casa porque salió con una vulgaridad tenía unas visitas ahí y llega corriendo ay señor quiero lo llama por teléfono un señor pero es muy vulgar me la amo el orto a prisa y yo lo voy a atender melano portuario y votó a la muchacha quien llegó ahí llorando te veo que llegas así como te atracaron no yo me me acabo de bajar ahí en la porque venía un amigo y se me dejó en la 44 con 72 ahí había en avevilla valga la cuña y vi la aglomeración y yo vi un man y el escándalo y lucho pero yo pensé en una se me pareció marico y de marico no puede ser pues este ahora se mete de las 11 pero ahora no lo veo aquí qué pasó estaba con el es más ahí estaba lo tenía el es más la policía pero le pegaron tú sabes cómo es él pero tú no lo defendiste yo 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 oía que él decía la comisión pero yo pensé que era mamá de gallo yo decía este no puede ser marico porque él se mete a las 11 él es un inglés aquí está pero qué pasó a ver qué pasó no no sino que estábamos y estamos interesados en hacer un vuelo alrededor de las obras que se están manejando pero la ingeniera no le daba nombre tuyo sí claro tú estás respondiendo por él pero que lo multaron que hay que pagar un billete no a ver a ver tú sabes cómo es él él no es fácil pero aquí está el señor Páez que dice que puede meterla yo no sé cómo es la manera pero ¿dónde lo tienen detenido? yo creo hasta hace 20 minutos estaba amordazado no sé qué no se deja verle no se deja yo sí sentía que la gente los manes les más decía los manes del pueblo son arrestados los manes les más decía decía debe ser alguien del pueblo o sea que esos manes no se dejan no se dejan y el vigor el vigor tú sabes que la yuca alimenta eso es bravo pero tú no estás aquí para dar cuenta bueno no no sino que hoy decidimos iniciar un ciclo de vuelos no tripulados alrededor de las obras que se están dando para ir mostrándole a la gente que ya vamos porque como tú vas a estar le conviene al distrito claro y hay obras aquí y obras allá que la gente crea sí sí hay que mostrarle pero yo me imagino que los ingenieros como es natural dice esta es una obra se cae en un andamio que tal la marén con un andamio encima y nosotros el de buscando la ambulancia y que vayan a tener sería seria esa vaina si se viene un andamio no se viene nosotros si es en el barrio y entonces pueden venir varios andamios entonces yo le dije no vaya porque él estaba cabrero él estaba que tú sabes que él para meter el trompa no entra en el andamio menos mal que parece ser que la persona que lo atiende es una ingeniera que le dije mire usted no puede entrar aquí si no tiene un permiso madre que fue lo que te pasó con el esmad yo no sé que es el esmad nunca he visto nada de eso o sea lucho torre está diciendo que te rodearon los dos más con bolillos y que estabas amordazado espérate espérate no hay chajeres tampoco no pero sí que te rodearon los manes del esmad el esmad son unos policías antimotín una señorita ingeniera vino acá pero ella requirió una autorización hizo una llamada y la persona a la que ella se dirigió sencillamente dijo que no había autorización para entrar bueno entonces no era él ¿quién? entonces el que tenía así no era él que tenían como amordazado yo me imagino que ella llamó al ingeniero jefe sí, sí, sí entonces el ingeniero jefe dice porque van a entrar allá y yo no sé nada y que pretenden o sea eso no lo saben como miren a los medios de comunicación que querrán decir ¿ah? cuéntame pero a ver cuando no hay nada malo las cosas se afrontan la señorita le dije que expresara públicamente cuál era el motivo y que se identificara y no lo hizo se negó a hablar porque le tienen miedo al micrófono hombre me marén no te olvides que los micrófonos asustan y entonces dicen no yo digo algo aquí y entonces me comprometo y mierda y me marén conozco no, 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 no no le pongas misterio a la vaina porque la señorita imagínate tú ella debe ser la ingeniera residente tú dijiste emisor atlántico tú dijiste emisor atlántico a lo mejor sí es que no se identificó a Belndón dijo qué cargo tenía no, tú le dijiste venimos de parte de emisor atlántico no, y ella ella vio el helicóptero el dron y todo se asustó estos son unos espías y yo digo estos son unos espías que vienen hasta no a daño y dice maresco no, y cuando yo le dije vengo de parte de la vergonza le digo peor la lengua que quiere como dice esa lengua de ese señor pero no me dijiste tú le dijo peor pero es que le dijo peor yo no sé yo oigo hablando a maresco le dijo que maresco estaba yo no creo que esa señorita dio pero son vainas de maresco no, no, pero yo lo oigo hablando le dijo que estaba amordazado le dijo peor fíjate ha ocurrido algo que ustedes no lo van a creer ¿qué? Benji Bula me sugirió porque estábamos allá bajo el sol sudando frente al estadio entonces me dijo vámonos para acá para la oficina de Checo yo me mando la fría me dijo Benji oye por primera vez en la vida me he tomado una cerveza mandada por Benji y aquí al lado están preguntando por Lucho y por Pepe sitio aquí que queda al lado derecho de la oficina de Checo Pico Rico Pico Rico Pico Rico o de las bandidas que están huerte oye oye vejate tú cómo se cae maresco y porque estás preguntando tú ¿entraste ahí? una recostadita oye José voy a hacer una sietecita oye José no quieres calumniar ojo que la calumnia pero a ver si él te dice aquí al lado han preguntado por Lucho ¿qué quiere decir? que él está dentro ¡Gracias! ¡Gracias!